El mijo es un grano que a diferencia de la cebada o el trigo no contiene gluten, elemento nocivo para la salud de los celíacos. Pensando en ello, un grupo de alumnas de ingeniería industrial y comercial ha creado una cerveza artesanal a base de este grano. Nuestro grupo es de ocho personas, pertenecemos al curso de gestión de proyectos para ingeniería y nos reunimos para poder realizar este proyecto de la cerveza artesanal. En el Perú existen diversas empresas que se dedican a la producción de cervezas artesanales, las cuales en su mayoría contienen gluten, un componente nocivo para los celíacos. Por ello, alumnos de la carrera de ingeniería industrial y comercial han desarrollado la primera producción de cervezas artesanales que ha sido elaborada a base de mijo. Nosotros elegimos este tipo de elaboración porque seríamos únicos en el mercado. Está hecho a base de mijo. El mijo es uno de los granos que no contiene gluten, al contrario como la cebada que sí lo tiene o trigo, que también están hechas las cervezas artesanales de este modo, pero está totalmente libre de gluten y sirve mucho para las personas que son celíacas, que no resisten, son intolerantes al gluten. Entonces esta es la característica nueva que le damos para el mercado. Lorena explicó el origen del nombre de esta innovadora cerveza artesanal y contó detalles de cómo fue el proceso de producción de su primer lote de bebidas. Hemos el nombre que se llama Lacker, si pueden notarlo acá. Lo escogimos porque en alemán significa delicioso. Entonces es un nombre que nos pareció al grupo muy interesante y que también parece bastante formal, bastante de prestigio. Entonces elegimos esto y este diseño también nosotros mismos lo hicimos para poder ponerlo en la cerveza. Bueno, para este primer lote fueron 15 litros. En este caso utilizamos medias exactas. En el caso del mijo fueron 5 kilogramos de mijo. Primero los molimos y luego los pusimos a hervir. Tiene que tener una temperatura correspondiente para poder echar el mijo y que salga el mosto, porque se empieza con la malta y luego sin el mosto. Después de eso se agregan los ingredientes ya a ciertas temperaturas como el úculo, más agua, se empieza a filtrar. Se tiene que recircular para que se pueda ver mejor el mosto de la cerveza. Finalmente pasa por un proceso de fermentación y en 10 días ya empieza a fermentar. Ya para el envasado se utilizó azúcar para poder tenerla en modo gaseoso y se embatella.